Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo crear vuestra propia aplicación en Android. No hace falta que sepáis programar, ni que sepáis ningún lenguaje de programación ni nada de eso, lo único que vamos a hacer será utilizar esta página web, la cual dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, mediante un entorno gráfico el cual tenemos a nuestra disposición vamos a poder crear una excelente aplicación, la cual pues yo creo que va a ser bastante útil para aquellas personas que tengan una página web o un canal de YouTube, ya que bueno, pues a sus suscriptores, usuarios o gente que les siguen van a poder ver todo lo que hagan, todos los vídeos que suban, todas las páginas que publiquen o nuevas entradas que publiquen en un blog, lo van a poder ver de una forma bastante rápida desde su teléfono móvil y bueno, para la gente que sea seguidores de ciertas personas, pues creo que es una herramienta que es bastante útil y que os puede ayudar a bastantes personas. Como os digo, yo tengo una aplicación ya hecha, la cual dejaré en la descripción del vídeo por un link de descarga en Mediafire, así que vais ahí a la descripción y si os interesa pues os la descargáis. Ya os digo que con ella vais a poder pues estar al día de todo lo que vaya subiendo y nada gente, vamos a por el tutorial que es lo que realmente os interesa y vamos a por ello. Como veis, la página web se llama appjet, ¿vale? Como he dicho, la dejaré en la descripción del vídeo. Os vais a tener que registrar en ella, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente son dos o tres pasos y bueno, luego os mandarán lo que es un mensaje a vuestro correo, ¿vale? En el que bueno, pues tenéis que activarlo y demás, ¿vale? Es todo muy sencillo, no creo que tengáis ninguna pérdida, así que ese paso me lo voy a saltar. Vamos a lo que es crear la aplicación. Nos vamos a ir aquí a Create App, ¿vale? Hacemos clic aquí y aquí tendríamos lo que es el nombre de aplicación. Como podéis estar viendo en pantalla, la aplicación se vería de la siguiente manera que tenemos aquí a nuestro lado derecho de esta pequeña ventana, ¿de acuerdo? Entonces, es de esa manera como vamos a poder visualizar la aplicación. La verdad es que está bastante bien, ¿vale? Vamos a hacer que se llame prueba, por ejemplo, aplicación name. Vamos a ponerle prueba, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, sería la extensión que debemos de ponerle y en template, pues podemos elegir entre estos dos, perdonad. Yo suelo elegir el blank template, no sé por qué, pero bueno, la verdad es que se ajusta más a me gustos. Y nada, ya para adelante todo. Le damos aquí en crear aplicación, Create App, y aquí vamos a lo que, bueno, empieza a ser interesante, ¿no? Tenemos aquí aplicación de nombre prueba, la versión de la aplicación, evidentemente. En este caso, pues podemos poner la versión que nosotros queramos, pero bueno, sí que es conveniente que si vamos a seguir sacando más versiones, pues vayamos anunciándolo, ¿no? En este caso tenemos la versión 1.0 y vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Esto no lo podemos modificar, lo que sí que podemos modificar es el icono. Esto, como comprenderéis, pues es bastante sencillo, simplemente le damos aquí en Chanks, Icon, y nosotros, pues aquí seleccionamos el archivo. Como veis, admite todos estos formatos y tiene que estar en, bueno, te recomiendan que la dimensión sea de unos 96 px por 96, y solo JPG, GIF y PNG, ¿vale? Entre otros que a lo mejor pueden coger algún otro formato que no os pongan ahí, pero bueno, en verdad son los que más utilizamos, el JPG y el PNG. Que incluso el GIF, pues evidentemente yo creo que no sería el formato adecuado para poner un icono. Entonces, ya os digo, recomiendo JPG y PNG, ¿de acuerdo? Y luego, pues es muy fácil, simplemente seleccionamos el archivo y se sube, ¿vale? Muy fácil, le damos, seleccionamos, cogemos el archivo y le damos en abrir y ya tendríamos el icono, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el contenido para quien está destinado esta aplicación, ¿vale? Entonces, evidentemente, tenemos para personas muy adultas, de mediana edad, pequeñas y para todos los públicos. En este caso vamos a ponerlo para todos los públicos, perdonad. Vamos a darle a guardar cambios, 6K y le damos en módulos, ¿vale? Módulos. Esto es la parte más importante, ¿vale? Y en la cual, pues nosotros vamos a tocar bastantes cosas. Como os digo, yo por ejemplo, todas estas cosas, noticias de última hora, favoritos de última hora, todo eso, yo en mi aplicación no lo tengo, lo he quitado, ¿de acuerdo? Realmente no me gustan esas cosas porque realmente si voy a hacer una aplicación que esté relacionada con mi canal, pues no quiero que tenga esas cosas, las últimas noticias del día o últimas noticias de tal periódico. Pero para eso, pues ya te vas al periódico en cuestión que te pone esas noticias, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es borrar estas. Vosotros podéis dejarlas, ya os digo, estas son noticias y historias que queráis meter vosotros a vuestra aplicación. Pero yo quiero borrarlas, ¿vale? Entonces le damos aquí en detalles, como habéis podido ver. Y le damos aquí en delete this module, ¿vale? Entonces le damos en aceptar. Esto, importante que lo sepáis cómo borrarlo porque yo al principio me leaba bastante cómo borrar estas historias y, bueno, sí que puede ser complicado si no te lo muestran, si no te lo enseñan cómo borrarla, hasta quedas con ello, pues te puedes pelear bastante. Entonces, como veis, detalles y delete this module. Vale, perfecto. Como veis, estas de aquí, las tenemos que dejar, si o sí, estas opciones, menos la de web, que la de web la voy a borrar también porque no me interesa tenerla. Delete module, ahí lo tenemos. Y bueno, estas son las opciones que nosotros tenemos, pues simplemente para configurar nuestra aplicación, para cambiar de tema. Yo os digo, esta aplicación lo que permite es cambiar entre dos temas, según vuestro gusto. O un tema negro o un tema en blanco, ¿vale? Entonces podéis seleccionar entre esos dos. Si queréis, probáis mi aplicación y os vais a la pestaña temas y podréis cambiarlo el tema a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Sincronización es simplemente para que se sincronice, evidentemente. Y en download, pues, lo de siempre, ¿no? Descargas. Lo bueno es que podemos ocultarlo. Le damos aquí en hidden y se ocultaría lo que es este módulo. No quiere decir que no esté. El módulo está, pero no está visual para el público. Podemos, pues, evidentemente, cambiar el nombre. Esto en todo, ¿vale? Podemos cambiar el grupo del nombre y cambiar el icono, ¿vale? Y en el orden, pues, este se supone que está en el último puesto, ¿de acuerdo? Vamos a añadir lo que son, perdón, videos de YouTube. Entonces le damos aquí en fit YouTube, ¿vale? Entonces escribimos, por ejemplo, el nombre de mi canal, SP26, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Otra vez SP26, ¿vale? Ahí, perfecto. Y vamos a poner SP26, último vídeo. Últimos vídeos, ¿vale? Perfecto. En el orden eso da igual. Luego lo podemos modificar como nosotros queramos. Y le vamos a dar YouTube User ID. Entonces escribimos el nombre de nuestro canal. Ahí lo tenemos, SuperProtocipe 26. Y le damos en Save Scam, ¿vale? Que es guardar cambios, evidentemente. Ahí lo tenemos. Estas son diferentes opciones que podemos ir configurando. Como puede ser el tamaño de la imagen, los artículos que podemos introducir. En este caso tenemos un límite de 200, pero podemos ampliarlos hasta los 1000, ¿de acuerdo? Ya los 2000 son la versión de pago. Pero bueno, yo creo que como van a ser últimos vídeos, tampoco es... Pues yo creo que con 200 últimos vídeos que haya, yo creo que van de sobra, ¿no? Se van a aparecer siempre los 200 últimos vídeos que tú vayas subiendo. Entonces, pues yo creo que está bastante bien. Lo demás lo dejamos como está. Y le damos en Update, ¿vale? Bueno, ahí ya lo tendríamos. Vamos a irnos aquí a Back to Model. Como veis, nos pone el Feed, ¿vale? Como si fuera, pues, este iconito. El cual, pues, lo podemos cambiar, evidentemente. Le damos aquí en Change Icon. Y le damos en Seleccionar Archivo. Seleccionaremos el icono que nosotros, pues, queramos. Como veis aquí, nos ponen las proporciones recomendadas. Que son 72 píxeles por 72 píxeles. Y evidentemente los mismos formatos que antes. Solo JPG, GIF y PNG, ¿vale? Como os digo, también podemos seleccionar entre Leads y Gears. El Gears tenemos una visualización un poco más a lo bestia, ¿vale? Podemos ver muchos más vídeos de una sola atacada. Pero no tenemos tanta información de cada vídeo. Sin embargo, en Leads, pues, nos ponen información más detallada sobre cada uno de los vídeos que queremos ver, ¿vale? Vamos otra vez a Back to Model. Y, bueno, como os he dicho, podemos seleccionar el icono. Que ya lo hemos visto como lo hemos hecho. Y, bueno, vamos a hacer lo que es otro feed de YouTube, ¿vale? Pero ahora vamos a ponerle que es, por ejemplo, Spitzar. Que son los, bueno, pues, los Spitzar que yo hago. El nombre, pues, Spitzar. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Spitzar. Aquí lo tenemos. De yo haberlo hecho antes en la aplicación. Y vamos a darle en Playlist ID, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ir aquí a mi canal de YouTube. Aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, aquí mejor. Vale, perfecto. Bueno, estamos en mi canal de YouTube. Y lo que queremos hacer es añadir una lista de reproducción. En este caso vamos a añadir Spitzar. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Seleccionamos Spitzar. Y lo que tenemos que seleccionar es el ID de la lista de reproducción. Es este numerito que tenemos aquí. No es toda la URL. Es simplemente ese numerito. Le damos en Copiar. Y, bueno, pues, lo pegamos, evidentemente. Ahí lo tenemos. Y le damos en Shaves para guardar los cambios. Y aquí le damos en Update para, pues, tenerlo todo en orden. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a Back to Model de nuevo. Y, bueno, ya tenemos Spitzar. Y SP26 últimos vídeos. Si queremos bajar distintos módulos para que uno esté encima de otro. O, bueno, tener el orden como nosotros queramos. Simplemente lo que tenemos que hacer es subir el feed de últimos vídeos hacia arriba. Y como veis se cambia hacia arriba el feed de últimos vídeos. Bastante sencillo. Simplemente podemos ir jugando con las distintas flechitas. ¿Vale? Aquí tenemos que podemos tener unos 30 módulos en cada página. Y tenemos una página, ¿de acuerdo? Y tenemos un total de seis, pues, seis módulos. ¿Vale? Luego, pues, podemos introducir Blogger, Wordpress, Facebook y demás historias. Facebook es bastante sencillo. Es como lo otro. La verdad, está todo bastante detallado. Y bastante fácil de hacer. Vamos a introducir, por ejemplo, Facebook. Ponemos Facebook, ponemos Facebook, SP26, Facebook, así simplemente para hacerlo rápido. Vamos a copiarlo y lo pegamos aquí. De nuevo, pegar. Y el número de ID de Facebook, pues, para encontrarlo, nos pone este botoncito aquí. Por si alguien se pierde, ¿no? Entonces, aquí tenemos que escribir la URL, ¿vale? De nuestro Facebook personal. Que, bueno, el caso, pues, es el nombre de tu Facebook. Yo no voy a entrar porque, bueno, tendría que enseñar mi correo y demás. Pero el caso es que ponemos ahí la URL de nuestro Facebook con nuestro usuario de nombre. Que viene ahí al final. Y le damos en Lookup Numeric ID, ¿vale? Y entonces nos encuentra el número. Ese número lo cogemos y lo copiamos y lo situamos aquí. Una vez hecho eso, guardamos los cambios y ya lo tendríamos, ¿vale? Como veis, bastante sencillo. Y yo creo que esta aplicación, pues, funciona bastante bien. Y resuelve, pues, todas aquellas dudas de aquellas personas que querían tener una aplicación en Android. Para simplemente, pues, que la gente estuviera al día de lo que van subiendo. Y de que, bueno, pues, le sigan un poco más y estén un poco más al corriente de lo que tú vayas haciendo, ¿no? Podemos introducir también Instagram, Flickr, Blogger, bueno, de todo. Podemos introducir de todo. Excepto Twitter, que no encuentro la manera de introducirlo. Ya os lo digo, si la encuentro, haré un vídeo diciendo cómo poner Twitter. Pero, bueno, en principio no la encuentro, ¿vale? Luego tenemos diferentes opciones aquí en Settings. Que, evidentemente, son los ajustes. Pero esto, ya os digo, lo dejo por defecto. Ya que son las configuraciones correctas para que funcionen todos los smartphones, ¿vale? En Temes, pues, aquí podemos seleccionar entre el tema blanco y negro que he estado comentando antes. Pero, bueno, vamos a dejarle los dos para que la gente, pues, pueda decidir entre ambos, ¿vale? Ya os digo que solo podréis cambiar vosotros en Temas cuando estéis en la aplicación. En Monetización, perdonad, esto tiene que ser ya con la versión Pro, ¿vale? Upgrade to Pro, pues, esto tenemos la versión Lite. Podemos utilizar la versión Pro, que imagino que tendrá, pues, más funciones y más características con las cuales personalizar nuestra aplicación, ¿vale? En Build, pues, sería ya construir la aplicación y para construirla, evidentemente, le damos aquí en Zoom to Build. ¿Qué hace esto? Cuando construimos nuestra aplicación, lo que va a hacer es, va a tardar unos instantes, ¿vale? Va a tardar un par de minutos. Y cuando haya finalizado, lo que va a hacer es mandarte un email a tu correo, ¿vale? Un mensaje a tu correo con la información detallada acerca de tu aplicación. Es decir, te va a mandar un link para que la puedas subir a Google Play. Eso, evidentemente, te cuesta dinero. Me parece que son 25 euros lo que tienes que pagar por subirlo a Google Play. Y, bueno, luego te da también el enlace para que tú te la descargues la aplicación y la distribuyas tú por los medios que tú quieras. Que es la opción que yo voy a utilizar, ¿vale? Mi aplicación la vais a encontrar, como he dicho antes, en la descripción del vídeo. Estará, pues, ahí en la descripción. Estará por un link de Mediafire y vais ahí a la descripción o lo descargáis y ya está, ¿vale? Eso sí, recomiendo que si estáis viendo, que veáis el vídeo desde un teléfono móvil para que sea todo, pues, más sencillo. ¿Vale? Estáis viendo el vídeo, vais a la descripción, hacéis clic en el link de descarga de la aplicación, o la descargáis y corriendo, ¿vale? Se descarga muy sencillo, se instala muy fácil y, bueno, ya tendréis la aplicación de mi canal de YouTube para que, bueno, no os perdáis ninguno de mis vídeos, ¿vale? Así que nada, gente, espero simplemente que este pequeño vídeo, perdonad, os haya gustado, os haya servido sobre todo. Y si es así, pues, dejar un comentario, dejar un like y suscribiros al canal. Con esto me voy a pedir un saludo a todos y chao.